Es que yo te quiero tanto, tanto, como nunca pude imaginar Y me estoy ahogando con mi llanto, te adoro tanto, regresa ya Por eso no puedo empezar, que al que más fuera a gozar, lo que solo ha sido mío, siento ganas de llorar Oh yeah Tengo aquí en mis labios, el sabor de aquellos besos que me digan al pared Tengo aquí en mis manos, las cariños que he inventado solamente para ti Tengo aquí en mis manos, las cariños que he inventado solamente para ti Tengo aquí en mis manos, porque no quiero mirarte al pared tu lugar Es que yo te quiero tanto, tanto, como nunca pude imaginar Y me estoy ahogando con mi llanto, te adoro tanto, regresa ya Y me estoy ahogando con mi llanto, te adoro tanto, regresa ya Y te adoro tanto, regresa ya Y te adoro tanto, regresa ya